Ha llegado el momento que hablamos sobre lo que habíamos dicho hace algunos momentos, ¿ok? Vamos a hablar sobre un famoso, un famoso tema llamada amor, ¿ok? ¿Qué pasa cuando nosotros los hombres, pasa más en los hombres, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando de repente, ¿verdad? Miras aquella hermosura de mujer Resulta que la quieres conquistar, pero ella ni es más paloma Ni más paloma que se voltea a verte ¿Por qué andabas? ¿Por qué andabas? ¿Dónde andabas? Pues se mira y dice, no, pues este chico no me gusta ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues ahorita vamos a hablar un poquitito sobre esto Bueno, hay mujeres, hay muchos tipos de mujeres Por lo normal, todos son femeninos Pero son mujeres, ¿no? Pero resulta que hay diferentes tipos de mujeres Que no son fáciles de enamorar Que son difíciles de enamorar ¿Qué más? Por lo tanto, te llegas y dices Eh, haces tu luchita y ni más que te dice que sí ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer con esto? Que a veces dice, oye, ¿por qué tú estás obsesionado conmigo? No, pues dile que no es una obsesión Tú me gustas ¿Qué es lo que pasa en la mujer? Pasa que en la mujer Eh, llega por un momento que le dices que eres hermosa, que eres bonita En muchas ocasiones, la mujer no te cree En muchas ocasiones te dice Ah, gracias Pero no lo recibe con esa Con ese anhelo de decir, pues, Pau Qué bonito que él dirá Que él observa que soy bonita Ok Ahora ¿Por qué pasa esto? Porque en muchas mujeres ya no creen lo que nosotros los hombres decimos Ok ¿Saben de dónde vino esa evolución? Se evolucionó cuando el famoso Facebook salió a la luz pública Imagínate por un momento La morra tiene mínimo tres mil amistades De esos tres mil recibe por lo mínimo unos cincuenta mensajes diarios Quizás a cada hora Y le dicen lo mismo Muchos que ni lo conocen Muchos que ni lo han visto Muchos que de repente lo mira a chatear Ok Ahora Ponte a pensar Por un momento ¿Por qué de repente La mujer dice ¿Cómo es posible que le gusto? ¿Cómo es posible Que él me dice eso Si ni siquiera me conozco? Escuchen muy bien Esto es clave El hombre por naturaleza No vas a encontrar ningún hombre Que no te halaga Si tú eres mujer El hombre siempre te dice palabras bonitas Con el simple hecho que eres mujer Ahora Tú como hombre Sabes que siempre decimos Hola hermosa ¿Cómo estás? Hola chula ¿Qué haces? O palabritas así ¿No? Pero resulta que ella no te cree Y resulta que eso No da ¿A más? ¿Te das cuenta que ella pues en vez de que te dé el sí Pues nada más se ríe O te das cuenta que ella ni toma en cuenta Lo que tú le dices Ahora ¿Qué puedes hacer? Este tipo de mujeres es un poquito muy complicado Para conquistarles el corazón Bueno ¿Quién tiene la culpa? Nosotros obviamente Nosotros los hombres Porque Todos le dicen lo mismo Ahora ella no sabe a quién creerle Más Si la chica ha recibido Una decepción amorosa Ya tiene miedo De decirle sí a alguien Ahora Cambia tu manera Cambia tu manera de conquistarla Cambia tu manera De dirigirte a ella Lógico que siempre va a ser con palabras bonitas Pero haz que ver lo que tú sientes Por ella Es más bonito conquistar un corazón Con los ojos cerrados Cuando tú no lo ves Cuando de repente mira Te adaptas a esa persona Chateando con él Hablando con él Y no lo ves Más de alguno por ahí En este momento Estará de acuerdo conmigo Y se acaba de reír Por lo que voy a decir Y se va a reír Por lo que voy a decir De repente te pones loco Y te ríes solo Y si alguien está ahí contigo Y te mira Y te dice Oye estás loco o loca ¿Por qué te estás viendo? Si nadie está platicando contigo No escuchas una voz Solamente miras letras Y de repente te das cuenta Que esa persona Quien te chateaba Quien platica contigo Ya te hace falta sus mensajes Abres tu Facebook Y por lo momento Pues se ocupó Y no pudo mandarte Un mensaje Como siempre lo hace Ok Ahora Tú como hombre ¿Cómo vas a darte cuenta? Lógico La mujer por No No podría describirlo Exactamente Si es por orgullosa O Podemos decirlo Por Por tenidez O un respeto Hacia su persona Y esto es muy importante Y nunca te manda un mensaje Ella no te manda un mensaje Diciéndote Hola ¿Cómo estás? No Espera Hasta que tú lo haces Pero déjame decirte Que por ahí Ella también Está esperando Que tú lo hicieras Pero también Si te das cuenta Que la persona Se está adaptando Un poquito a ti Entonces dale su tiempo así Enamórala de esta manera Porque si lo acostumbras Que ella Lo acostumbras Lo acostumbras Lo acostumbras Ahora date cuenta Ahora date cuenta Espérate un momentito Si ella te manda un mensaje Si ella te manda un mensaje O O publica algo O De repente Ahí te darás cuenta Si suele ser importante Si suele ser importante Para esa persona Con las señas Que te voy a dar Entonces Mándale una música A la casa Debes de encontrar Háblale Con una canción Enamórala Con el corazón No le digas Que sabes que Me gustas Eres muy bonita Eres muy guapa Eso lo fastidia Porque ya está Ya está fastidiada De mirar De escuchar Todo eso Hazle ver Lo que en verdad Sientes por ella ¿Cómo se puede hacer? Platicándole Llegando a saber Sus gustos Dale Lo que la otra persona No le dio Y si ves que Esta persona Mantiene un temor En su corazón Ayúdalo a curar Ayúdalo A que acepte Que esa persona Que tuvo en el pasado Vas a ser diferente Entonces ¿Cómo se dará cuenta? Dedícale tiempo Mándale Una música Un ramito De flores Hazla Ver Tu verdadero Eres Pero si vienes Y le dices ¿Sabes qué? Te quiero dedicar Una canción Entonces Tú tienes que hacerle saber Que esa canción Va para ella Esto es lo que siento Por ti Y probablemente Ella viene Y te dice ¿Estás loco? Solo somos amigos Bueno Entonces dile Claro que solo somos amigos Así es como se empieza Una relación Primero tenemos que ser amigos Para yo gustarte Para que tú me gustes Haber compartido un tiempo contigo Me he dado cuenta Me he dado cuenta de que me gusta Tu forma de ser Tu forma de actuar Tu forma de hablar Mi santo Mariano Estás par Entonces Ahí Ella se dará cuenta De que si de verdad Te interesa Pero si la conociste Es hoy Y mañana le dices ¿Sabes qué? Estoy enamorado Suele pasar mucho esto Que llevas unos cuantos días De haberlo conocido Y sales con la famosa frase Y le dices Te amo No puedes amar A una persona De un día Para otro Eso es equivocación Por eso la mujer No te cree Porque escucha Una palabra Te amo Si apenas llevas Setenta y dos horas De conocerla Fue muy fácil Veinticuatro Nada más porque Aceptó salir contigo Nada más porque Recibió un piropo Que le dices Ahora ya sueles pasarle Te amo No Sale tiempo Deja que se acostumbre a ti Deja que ella Se adapta a ti Entonces Cuando en verdad Sientas Esa palabra Que te salga Del corazón Ahora si le puedes decir Oye mija Oye mi amor Diferentes maneras Tenemos para Para endulzarle El oído A una chica Pero aguas Cuando nos sentamos Cuando no nos nazca En verdad En el corazón Estas bonitas palabras No lastimemos Aquella persona Déjame decirles Que las mujeres Son más sentimentales Que nosotros Los hombres A nosotros Los hombres Nos duele una traición De una mujer Pero a la mujer Le pone Le dejas Una marca Cuando le dices Te amo Y en verdad No lo sentiste Simplemente Lo hiciste Porque te apasionó Porque te gustó Hay una diferencia Sobre un sentimiento Real A un sentimiento De gustar En muchas ocasiones Se dice esto ¿Cómo es posible De que yo te gusto? Claro mujer Claro que le gustas Con el simple hecho De que tú Eres mujer A cualquier hombre Le vas a gustar ¿Por qué? Porque eres mujer Ahora Esto es muy importante No lastimemos Para que no seamos Lastimados Porque la vida Es una ruleta Como lo dicen Lo haces ahorita Simplemente Bueno Voy a ver A ver que cae El primero que va a caer Eres tú Porque por estar Probando con ella De repente Suele pasar Que esa persona Con que tú Querías probar Tiene un tacto Una química Que se enfocó En ti Resulta que de repente Te das cuenta Que si en verdad Te enamoraste De ella Y según tú Nada más Querías intentarlo Entonces Si te gusta Dile me gusta Si en tu corazón Sientes algo Especial Para ella Esa especialidad Es cuando De repente Cuando la miras No vayamos a salir Con esta palabrita Que siempre se dice ¿Sabes qué? Siento maripositas En el mundo Esa es mentira Las mariposas Las mariposas Vuelan Y no creo que haya Una mariposa Volando En el pecho De uno O en el corazón No ¿Cómo se puede Etigenir O cómo se puede sentir Cuando uno Siente algo Por una persona La famosa frase Que lo llaman El amor A primera vista Es esto No es porque tú Le hayas hablado No El amor A primera vista Es lo siguiente La miraste Sientes Yo que sé Puede ser que sientes Un frío En tu corazón En todo tu cuerpo Puede ser que de repente Empezas a temblar Y te haces la pregunta Ay ¿Qué te está pasando? Es una Es una atracción Energética Que tienes Hacia esa persona No la conocías Simplemente Te impactó Como es Entonces Pero eso Son Los verdaderos Llamados Amor A primera vista Ok Pero Vienes tú Y le dices A esta personita Vienes y le dices ¿Sabes qué? Tú eres mi amor A primera vista Ya diste El primer paso Pero mal Porque Acabas De cerrar La puerta Que todavía No has abierto Ahora Primero Abre la puerta Conozca la casa Ve hacer una visita Toca la puerta De la casa Si la logras Convencer A quien tú visitas Te va a abrir su puerta Conozca la casa Y ya Cuando ya tienes Bien conocimiento Sobre los movimientos Que Sobre las cosas Como por ejemplo En una casa Los ojitos Y todo Ya te das cuenta Ahora ya puedes Entrar como ladrón Ya puedes decir En donde puedes salir En caso de que Haya emergencia Así es como se debe De contestar Conozca primero Sus gustos Conozca primero Qué ¿Qué vas a hacer? Conozca primero Cuando se enoja Y cuando está triste Entonces Tú Cuando la ves triste Cuando la escuchas triste Como ya sabes Donde Donde Ahí estás Para Apoyar Entonces así Llegarás a ganar Ese corazón Entonces así Podrás conquistar Ahora Fíjate Qué pasa Ella De repente Viene y dice No pues Este chavo No me gusta Este chavo No es el tipo De persona Que yo quiero Para mí Pero déjame Decirte Que tal vez Lo guapo No lo tengas Que tal vez No sea No tengas Un cuerpo Atlético Pero tú Tienes algo Que Que a la mujer Le agrada La atención Que le das El tiempo Que le dedicas Lo cariñoso Que eres con ella Esa es tu verdadera Guapura Y aunque ella Quisiera ya Alejarse de ti Déjame decirte Que ella no puede ¿Por qué? Por el simple hecho Que tú ganaste este relo Conociste la casa Te adueñaste de ella Y ella Aunque quiera correr Ya no puede Y así Logras conquistar Un corazón Un corazón de piedra Pero al final de cuentas Se vuelve el corazón de carne